Tanto mi edificio como el de al lado, otro por San Martín, están inhabitables. Tengo que ir a vivir, tengo donde vivir, pero hay gente que no tiene donde vivir y se les ha quemado todo. Las ventanas, los vidrios que han explotado, en fin. Y estamos esperando a ver que eso es la ilusión, porque ¿hasta cuándo vamos a estar acá? Para nosotros, los 23 propietarios del edificio, es un día de realmente alegría. Nosotros el 15 de diciembre de 2019 estábamos en la plaza, no sabíamos lo que iba a quedar de este edificio que trató en llama. Así que para nosotros es un día de mucha alegría. No solamente recuperamos el edificio, sino recuperamos, porque no son ladrillos, en la vida no es solamente ladrillos, sino un espacio físico, sino todos los afectos. Algunos perdieron muchas cosas, muchas cosas, pero todos de alguna forma u otra nos estuvimos afectados. Tenemos que tener en cuenta que tuvimos una pandemia, así que fue algo muy difícil de trabajar. A todo el personal de la UOCRA, todos los obreros que han trabajado a full, sábados, domingos también, que yo lo he visto personalmente. Así que bueno, para nosotros es un día de fiesta hoy. ¿Cómo han vivido este año y cuatro meses? Eso es lo grave que pasó. Todos tuvimos que ir a alquilar o arreglarnos con algún amigo, con alguna persona conocida, porque no tenemos dónde vivir. Es decir, nosotros el 15 de diciembre del 2019 nos quedamos en la calle. Fue un siniestro muy grande, atípico acá en Mar del Plata. La empresa constructora le costó muchísimo también, porque no tenía antecedentes de un caso así. No es lo mismo construir que reconstruir. Aparte teníamos el edificio de al lado también afectado. Es decir, realmente fueron momentos muy duros. Hoy es un momento de alegría. Se pudo empezar la obra y culminarla sin ningún problema en un lapso de seis meses, lo cual es un tiempo bastante rico para hacer una reconstrucción de esta calidad. Hoy finalmente se terminó y los propietarios van a volver a sus hogares. Lo más importante para nosotros fue que es un trabajo que hicimos de corazón, más allá de lo comercial o lo que puede ser empresarial, fue un desafío. En lo personal, un agradecimiento especial a mi arquitecto máximo, que fue un hombre que la verdad que se puso este trabajo al hombro de una forma que no cualquiera hace. ¿Qué se encontraron? Por ejemplo, en este departamento donde nosotros estamos, este es el cuarto piso, ¿cómo estaba el departamento cuando ustedes empezaron a trabajar acá y qué tuvieron que hacer? Bueno, este departamento. Este departamento en particular perdió losa, vigas, hubo que reforzar columnas, el daño material afectó no solamente lo estético, sino además parte en la infraestructura del edificio. Y con el trabajo de los ingenieros y arquitectos de AMT se pudo hacer el estudio correspondiente y la reconstrucción, garantizando que esto vuelva a ser un edificio sólido de nuevo. ¿Mucho más difícil hacer la reconstrucción que una construcción de cero posiblemente? Mil veces, mil veces. Es mucho más fácil construir un edificio de cero, por la organización y los pasos y las etapas que lleva, que son organizadas y planificadas, a intentar reconstruir un edificio incendiado con daños que pueden ser visuales o pueden ser ocultos. Y ir con un bisturí demoliendo y reconstruyendo a medida que se puede hacer. Es mucho más difícil. La obra en sí, lo que te puedo decir es que fue una obra muy compleja porque un edificio que sufrió un incendio parcial como este y sufrió daños estructurales graves, hubo que demoler parte de la estructura de hormigón para volver a reconstruirla, para reforzar otros sectores que habían quedado debilitados, mampostería, todo, y al ser tan localizado todos los daños y tan diferentes en todos lados, le otorga un grado de complejidad mucho mayor porque no es lo mismo que hacer una obra nueva en la que vos tenés todo planificado y ordenado de cero y vas levantando el edificio en forma sistemática. Aquí era todo demasiado intrincado, íbamos descubriendo cosas que tampoco se sabían que estaban o patologías incluso más antiguas al incendio que afloraban con toda la obra. Así que en sí, en síntesis, fue una obra bastante compleja y que hubo que hacerla en tiempo récord. Cuando recibieron la obra, ¿qué cosa se les pasaba por la cabeza a usted como arquitecto en lo particular y en lo personal de poder llevarla adelante y que hoy quede así como quedó? Mira, lo que se nos pasaba por la cabeza al principio era miedo porque en realidad veíamos el estado del edificio y pensábamos, bueno, cuán... O sea, en esos momentos es difícil ver el final, ¿no? Así que lo único que hace uno en esos casos es cerrar los ojos y seguir para adelante y ir con el, digamos, con el trabajo del día a día, ir viendo los avances parciales porque, si no, o sea, imaginar la obra terminada era muy difícil al principio, realmente. Gracias.